¡Ey qué! ¡Asteo leería! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de Moco Carreras con el Madrid Y hoy tenemos el mundial con la selección de Brasil, ¿vale? Mundial de 2026 y tenemos una selección brasileña que no es la que a mí me gustaría Ya lo vimos en el episodio anterior que acepté la oferta un poco tarde Lo suficiente como para no poder hacer yo la convocatoria Así que me tengo que conformar con lo que el juego nos da y el juego nos da 5 centrales ¿Por qué? Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé Donde va la selección brasileña con 5 centrales Pero eso es lo que tenemos, ¿vale? Este es el once titular que vamos a tener en este mundial Tony Gerson en la portería, Bobo, Marquinhos, Bato Santos y Rogerio en defensa Fabinho, Wendel y Artur en el medio Y arriba Malcom, Gabriel Jesús y Vinicius Jr. Tres jugadores en nuestro once, Artur, Gabriel Jesús y Vinicius Y vamos a ver ahora el once suplente que es donde más problemas hemos tenido por ese tema de los 5 centrales Tenemos a Alisson en la portería Militao, que es uno de los centrales, va a jugar como lateral derecho Lianco y Santeiro Marré junto con Silva Serejo componen la defensa Joe Pedro, que es el otro defensa, que es lateral derecho, puede jugar de extremo Así que lo he puesto de extremo derecho Joe Pedro ahí está de extremo derecho Con Biceo y Richarlison arriba Y el centro de campo Casemiro, Talisca y Neres Neres puede jugar de MCO Neres es el extremo derecho que hay convocado Pero falta un centrocampista Como hay 5 centrales, pues falta un jugador en una posición Lo que falta es un centrocampista Y el jugador que vamos a usar en el centro de campo es Neres Eso es lo que hay Es que, no sé Es culpa del juego Es culpa del juego Es que no entiendo, tío, que no me dejes hacer la convocatoria Sí que es verdad que he llegado un día tarde, tío Pero, no sé Dejadme cambiar la convocatoria O no hagas una convocatoria con 5 centrales Es que, ¿en qué cabeza acaba eso? Y ya no 5 centrales Y falta un lateral No, no, falta un centrocampista Porque si faltas un lateral derecho Pues no hay problema Y dado a jugarle lateral derecho y ya está Pero es que el problema es que Lo que falta es un centrocampista En fin Esto es lo que podemos Esto es lo que hemos podido hacer con el equipo suplente Que espero que participe lo menos posible en este Mundial Vale Vamos a ver ¿Qué grupos tenemos? Estamos en el grupo H, ¿vale? Nuestro grupo tenemos a Polonia Finlandia Y Egipto No hay O no debería haber ningún problema para pasar Además nos han tocado dos partidos en casa Así que no debería haber ningún problema Para estar En octavos Y ahora vamos a ver un poco los grupos Y vamos a ver Qué selecciones Creo que van a pasar A la siguiente ronda Vemos que ya se han jugado algunos partidos Vale, se han jugado Vale, se han jugado todos los grupos Menos el nuestro Vale, pues Vamos un poco condicionados No a eso A la predicción Pero bueno Bélgica, Portugal, Chile y Rumanía En el grupo A Va a pasar Bélgica Seguro Y entre Chile y Portugal Vemos que Portugal ha ganado el partido a Chile Así que va a pasar Portugal Creo que es bastante evidente que va a pasar Portugal Así que nada Apostaría por Bélgica y Portugal Vale, evidentemente Para el grupo A Grupo B con España, Colombia, Bulgaria y Canadá Va a pasar España seguro Y lo más probable Es que pase Colombia España ha ganado 6 a 1 a Canadá Qué locura Como digo Lo más probable es que pase también Colombia España y Colombia Grupo C para Italia, Rusia, Uruguay y Australia Tenemos a Italia Que seguro que va a pasar Y Uruguay ha perdido en casa contra Rusia Iba a decir que pasaría Uruguay Con esa derrota Apuesto a que pasa Rusia Con esa derrota a Uruguay en casa contra Rusia Apuesto a que Rusia será quien pase Claro, es lo que decía Vamos un poco acondicionados En condiciones normales Yo habría dicho que pasaba a Uruguay Pero Viendo ese resultado Es casi imposible Grupo D con Argentina, Suecia, India y Gales ¿Qué grupo es ese? No sé qué grupo es ese Pero va a pasar Argentina y Suecia Pero vamos Yo creo que 100% Grupo E con Camerún, Alemania, Escocia y República de Irlanda Alemania pasará seguro Y Camerún vemos que ha ganado a la República de Irlanda en ese primer partido Ha ganado a la República de Irlanda Yo diría que Camerún va a pasar Sí Es probable que Camerún sea quien pase a la siguiente ronda Grupo F Francia, Sudáfrica, Hungría y México Francia pasará seguro Y ha puesto por México Que ha perdido 5-1 contra Francia Pero tiene dos partidos ahora En los que puede remontar Y meterse en esos octavos Grupo H con Inglaterra, Grecia, Costa de Marfil Y Nueva Zelanda Inglaterra va a pasar casi seguro Y yo en condiciones normales Habría pasado por Costa de Marfil Pero Costa de Marfil ha perdido en casa contra Grecia Así que Casi que lo descarto Casi que lo descarto Sí, he silenciado el móvil, vale Había que silenciar el móvil Un segundo Y Grupo H que es el nuestro Pasaremos nosotros Y... Polonia Yo diría que pasa Polonia Creo que Polonia es la selección más fuerte Bueno, eh... Tres partidos Finlandia en casa Egipto fuera Polonia en casa Equipo titular Y a por la primera victoria en este... Eh... Mundial De hecho podríamos ir con los suplentes, eh No No sé No, vamos con los titulares, venga Estaba pensando Es que son dos partidos en casa y contra selecciones Claramente inferiores, ¿no? Eh... Quizá Nos vendría bien Poner a los suplentes en el partido En el primer partido y en el tercero Y así que los titulares Lleguen bien de forma A lo que son las eliminatorias Pero no, vamos a intentar sumar los puntos en casa Porque No sé yo No sé yo Y de hecho no sé yo Porque estamos 0-0 Fabiño de penal Tiene 77 Qué necesidad había de ganar el partido A 13 minutos del final Y de penalti Pensaba yo que éramos claramente superiores a Finlandia Pero no sé No sé Ha costado Demasiado Ha costado demasiado, diría Partido ahora contra Egipto Vale, Polonia y Egipto han empatado entre ellas Cosa que nos beneficia a nosotros Porque Con una victoria Con una victoria Y si Finlandia no gana Estamos en octavos Con una victoria Y si Finlandia no gana Estamos en octavos Vamos contra Egipto Vale, vamos a intentar ganar este partido de Egipto Fuera de casa Y en el tercer y último partido Iríamos con los suplentes Para dar descanso al equipo titular Y... Y no sé No sé hasta qué punto vamos a poder hacer eso Porque marca Hassan para Egipto Empata Malcom Vale Necesitamos un gol más, eh Está jugando Salah El Neni Gabriel Jesús el segundo Gabriel Jesús el segundo Salah empata Salah, tío Ahorratelo Ahorratelo Salah, tío Salah dos a dos Dos a dos Vale, nosotros cuatro puntos Egipto dos Polonia cuatro Porque ha ganado a Finlandia Vale, y la última jornada Nos enfrentamos nosotros a Polonia En casa Vale, no nos estamos jugando al pase No Jugar a los titulares, tío Me habría gustado dar descanso Quizá tendríamos que haber dado descanso contra Egipto Ya que era fuera de casa y tal Y era un partido difícil Quizá era el momento de dar descanso No lo sé No lo sé Lo que está claro es que el último partido Es en la siguiente temporada Así que vamos a ir a esa siguiente temporada ¿No? Nueve mensajes ¿De dónde salen tantos mensajes ahora al final, tío? Vale, los jugadores recuperaron otra sesión Vale, no voy a mirar los mensajes Vale, solo son jugadores recuperados otra sesión No me dicen nada del Madrid De buen trabajo y tal No me dicen nada de la continuidad en el Madrid Pero entiendo que sí, ¿no? Ah, vale, porque eso viene ahora en fin de temporada, ¿verdad? Vale, sí Bien, ahora sí Evidentemente seguiremos en el Madrid Una temporada más Así que nada Ahora hay cambio de temporada Así que cortamos Y volvemos cuando empiece esa novena temporada Ya estamos en la novena temporada Y continuaremos Continuaremos con el Mundial, evidentemente Vale, vamos a continuar con el Mundial Aunque, bueno, veremos alguna cosa en el Madrid Seguro Algo habrá Bueno Último partido de la fase de grupos El equipo tocado Pero es que esto es algo que iba a pasar El equipo está tocado físicamente Eh, no sé No sé Pero es que Si no vamos con el equipo titular ¿Quién te dice a ti que vamos a ganar con los suplentes? Y si empatamos Si empatamos Polonia estaría por encima Porque ahora mismo está por encima Con empate a puntos Y Egipto podría ponerse por delante si gana Entonces No nos podemos arriesgar a empatar contra Polonia Tenemos que ganar sí o sí Para ganar Pues a lo mejor yo creo que es el equipo titular Que con el equipo suplente podríamos ganar Pues seguramente Vale Seguramente es muy probable Que con el equipo suplente También ganásemos a Polonia Pero No sé No sé No sé Vinicius Que marca el primero Wendel Wendel Como sea Marca el segundo Vinicius el tercero Y vamos a golear ahora a Polonia Que está muy bien Y Egipto va a perder Que está muy bien Que podría pasar que con el equipo titular Que con el equipo suplente Hubiésemos ganado también Pero Imaginaos Sacamos al equipo suplente Empatamos Egipto gana por dos goles Y acabamos terceros Con un triple empate Pues claro Habría sido jodido Habría sido muy jodido Goleamos a Polonia Y nos metemos en la siguiente ronda Nos metemos en los octavos de final Y ahora veremos Que más equipos hay en esos octavos de final Vamos a ver Hasta que punto se han cumplido nuestras Predicciones Actualizando datos Bueno El cambio del día 1 Al día 2 de julio Ya sabemos que este cambio Es larguísimo Y este cambio se produce ahora Después del partido Porque el partido era el día 1 Justo Bueno Ahora hay cambios de jugadores Que se van de un equipo a otro Tenemos también No No hay nada del torneo de pretemporada Me parece muy raro Que no haya nada del torneo de pretemporada Lecon que se va Bueno En este mercado no hay mucha cosa Lecon se va Y los tres jugadores gratis que vienen Alexander Arnold Canamó Y Ricky Puss Son los tres jugadores que vienen gratis Y Lecon que se va cedido No habíamos vendido a ningún jugador hasta la fecha Y ahora vamos a mirar Un momento Tema de jugadores transferibles Porque habrá algunos jugadores Que ya si pueda poner transferibles Vale Lo voy a mirar rápidamente Vale Vamos a poner rápidamente A todos estos jugadores Sol Se lo vamos a poner Estadible Varela Transferible Vale Varela Barco y Seseñón Son sobre todo los tres jugadores Que no podíamos vender Tampoco podíamos vender A Yago Palacio Si no me equivoco Brahim Si Brahim No se el tiempo que lleva aquí Pero no se va Está un poco pesado Ahora Aujo Ferreira También lo podemos vender ya Ricky Puss no Vale Estos jugadores deberían ponerlos cedibles Vale Voy a hacer esto rápido tío Porque al final El mundial Es medio mes de julio Prácticamente Incluso el mes de julio completo Entonces Por lo menos voy a ir poniendo A los jugadores ya Cedibles o transferibles O lo que sea Vale Para ir Adelantando el trabajo Y para ir recibiendo ofertas Sobre todo Vale Seguimos poniendo aquí cedibles 21 años 21 años Demuestra tener gran potencial A ti te voy a vender ya 21 años Demuestra tener gran potencial Te voy a vender ya también Verdejos Todo en una joven promesa Cedible Branco Todo en una joven promesa Cedible Tavares Demuestra tener gran potencial Tiene 19 años Juan Guerra Demuestra tener gran potencial 20 años Isidoro K No tiene potencial para destacar Así que de momento cedible Payak tiene potencial Para destacar Cedible Reis Si no me equivoco Es toda una joven promesa A Reis no le voy a poner nada Porque tiene 84 de media Igual lo utilizamos Vale Tiene potencial para destacar Hay que cederlo Vale Y esto fuera Y por otro lado Jugadores que ya puedo vender Gitane por ejemplo Lo puedo vender Neuhaus también Son jugadores que vamos a poner Transferibles Que no nos interesan Aquí vamos a ir metiendo ya Jugadores del Del filial Más jugadores para vender Lo siento mucho Vale Tengo que hacer esto Rápidamente Vale Y ya está Davo Bueno Davo también lo podemos poner Transferible Si A Davo lo vamos a poner Transferible también Vale pues ya está Todo eso listo Vámonos Al partido Contra Grecia Grecia es el rival Que nos ha tocado Vamos a ver Primero el entrenamiento A ver Con todos los que han vuelto Ahora la decisión Como para saber A quién entrenar Mira Guerra está en 79 Muy cerca de 80 Así que lo vamos a poner Tavares 77 Te voy a poner también No sé qué jugadores Estaban ahora mismo Más cerca de 80 Vale así que vamos a ir viendo Un poco así Lo que veamos Cardoso Lo vamos a poner también Teníamos aquí otro más Teníamos a Branco Pero vamos a poner a Pinot Por ejemplo Que está transferible Y un último jugador Portero y alguno Verdejo Vale Darío Verdejo Vale pues ya está Con estos 5 jugadores Los ponemos a entrenar Y nos vamos ya Al partido contra Grecia Si o si ya Vamos a ver El cuadro De este mundial Vale vamos a ver Que selecciones Han pasado A octavos De final Tenemos Una España A ver Vamos a ver primero Los grupos mejor Bélgica y Portugal Vale era bastante evidente Chile ha quedado fuera Después de Esa derrota Contra Portugal España y Colombia En el grupo B Bastante claro también Italia y Rusia Bastante claro Después de la derrota Uruguay Argentina y Suecia Camerún Líder por delante De Alemania Esto si que me sorprende He dicho que van a pasar Camerún y Alemania Pero Pensaba que Alemania Va a ser líder Vale Francia y México México al final Ha remontado en esas dos Últimas jornadas Como yo bien había dicho Y la Terria y Grecia Bastante claro también Después de La derrota de Costa de Marfil Y por último Brasil y Polonia He acertado todos Si que es verdad Que llevaban ya una jornada Pero oye Quedaban dos jornadas Donde podía pasar cualquier cosa Y al final Se han clasificado Todas las selecciones Que he dicho He hecho pleno He hecho pleno Increíble Y ahora si Llega lo del torneo De pretemporada Vale que antes No había llegado Pillamos ese Que es el que más pagan Y Nos centramos en el mundial Bueno vamos a ver Las eliminatorias Hemos visto los grupos Las eliminatorias Son estas que veis aquí España, Portugal Argentina, Rusia Francia, Alemania Brasil, Grecia Vale y otras cuatro Que hay aquí Bélgica, Colombia Italia, Suecia Camerún, México Irlaterra, Polonia Bueno Bélgica e Italia Yo creo que era bastante evidente Que iban a pasar Camerún, México Pues diría que va a pasar Camerún Porque juega en casa Pero creo que es un duelo Igualado Inglaterra, Polonia Debería pasar Inglaterra España Igual España Argentina, Rusia Argentina, perdón Y Francia, Alemania Lo veo Uff Lo veo muy duro ese Francia, Alemania Ojo Quizá Francia Por el hecho de estar en casa Pero Es un duelo muy Va a ser un duelo Muy disputado Y nosotros contra Grecia Evidentemente vamos a pasar Presupuesto de 1600 millones No me preguntéis por qué me han quitado 400 millones de presupuesto No me lo preguntéis 400 millones de presupuesto me han quitado Bueno, 400 300 y pico, vamos a poner Sigue siendo una brutalidad El City quiere a David Navas Yo no quiero vender a David Navas Grecia Grecia es el primer rival en eliminatorias Y es en casa Yo creo que aquí vamos a tirar de Vamos a tirar de De suplentes Estoy pensando Garnier está transferible Tío, es que claro Ahora me he pierdo un poco Ahora mismo me he pierdo un poco Garnier Potencial Potencial Demuestra tener gran potencial Vale, Garnier está en venta Vale, Garnier está en venta Aquí, cuentas recibidas 12.700 14.100 dice ahí Voy a pedir 15 Voy a pedir 15 Mínimo 13 y medio Venga A ver si el boro paga Entiendo que sí Tampoco es mucho Vale, partida contra la Grecia Es el momento de los suplentes Sí, es el momento de los suplentes Los titulares están bien, eh Los titulares están bien Pero es el momento de los suplentes Grecia está por debajo de Polonia Yo diría que sí Yo diría que sí Gol de Giusis Minuto 4 de partido ¿Me estás vacilando? No, en serio ¿Me estás vacilando? No, me estás vacilando, tío Me estás vacilando, tío Saca los suplentes por primera vez Gol en el minuto 4 de Grecia Fuera de casa ¿Pero dónde va Grecia? Oye, tío No, no El juego hace lo que le da la gana, tío El juego hace lo que le da la gana Qué ridículo, tío Qué ridículo es este juego, tío Saco los suplentes Para que los titulares lleguen bien A los cuartos de final Y a las semifinales después Porque sí Estaban bien de forma ahora Pero claro Han jugado el domingo Y la siguiente eliminatoria va a ser O el miércoles o el jueves Y si hubiese secado a los titulares Habrían llegado cansados a los cuartos Y de los cuartos Habrían llegado más cansados todavía A las semifinales Y me marca Me gana 1-2 Grecia ¿Quién hay griego? ¿Qué jugadores griegos hay? No lo sé, tío No lo entiendo No lo entiendo Es ridículo Es ridículo esto que acaba de pasar No se ha echado Grecia No tiene ningún tipo de sentido No tiene ningún tipo de sentido Que nos haya echado Grecia Pero Es lo que hay Es lo que hay en este juego de mierda En este juego de mierda, tío En este juego de mierda Alguna simulación Que es falsísima, tío Me ha dado Grecia Porque he sacado a los suplentes El juego tiene que interpretar Que si tú no sacas A tus mejores jugadores Tienes que perder Tiene que pasar algo de eso, eh Tiene que haber algo de eso De que el juego interprete De alguna forma Que si tú no sacas A tu mejor equipo Pues estás en desventaja Y tienes que perder Tienes que perder El juego tiene que preparar el partido Para que te pierdas Me parece increíble Me parece completamente increíble Davo tiene cláusulas de 50 millones Que ha pagado el Atlético de Madrid Vamos a renovarlo Porque creo que esa cláusula Ahora mismo se ha quedado baja Y aquí ofrecen por Odriozola Odriozola Puede salir Es una realidad Que Odriozola puede salir del equipo Lo del mundial Pues no vamos a pensar más en ello Estamos fuera Y ya está Es lo que Nos comemos Nos comemos eso Ya está Ya está Es que no No podemos hacer nada No podemos hacer absolutamente nada Con eso Es que es ridículo Es que es ridículo También os digo No íbamos a ganar el mundial No íbamos a ganar el mundial Porque en los cuartos Nos habría tocado jugar fuera Vale En los cuartos Nos habría Bueno No sé si en los cuartos En algún momento Nos habría tocado jugar fuera Y el mundial No lo íbamos a ganar Pero caer en octavos Contra Grecia Me parece ridículo El accidente ronda Ya en cuartos Nos habría tocado fuera En cuartos Y nos habría tocado fuera En las semifinales Así que habría sido Muy muy difícil Ganar el mundial Pero me parece ridículo Me parece ridículo Lo que ha pasado Bueno Ha ganado Inglaterra aquí Ha ganado Camerún también Ha ganado España Ha ganado Argentina Ha pasado Alemania Eliminando a Francia Y la sorpresa de Grecia La sorpresa no La sorpresa no La simulación de mierda De este juego Que no sé Habrá visto que no ha sacado Mis mejores jugadores Y ha dicho Ah pues pierdes Como no ha sacado Los mejores Pierdes Aunque sea mejor Aunque sea mejor Con los sublentes Que Grecia Con los titulares Como no ha sacado Todos los mejores Tienes que perder Yo creo que ha sido eso Yo creo que es eso Yo creo que hay un Hay un factor Factor titular No sé cómo se podría llamar eso Esta factor casa Que los equipos de casa Tienen un 70% De posibilidades 75% de posibilidades De ganar Y después está el El factor titular Que si no sacas A tus jugadores titulares Pues tienes un alto Porcentaje De no ganar Porque sí Porque al juego Le apetece Aunque sea mejor Aunque sea mejor Con los sublentes No vas a ganar En fin Vamos a ver Cómo acaba el mundial Lo que pasa Que no sé las fechas Así que tendremos Tendremos que ir avanzando Tendremos que ir avanzando Y tendremos que ir viendo Qué pasa Oferta de traspaso Esto por Roberts A ver Roberts No está en venta Garnier Joder tío Es que ahora Ahora hay que negociar aquí Mil cosas tío Mira estoy por dejar esto aquí Y Nada tío Siempre enseño Lo que ocurre en el mundial ¿Vale? Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Cuando se juega esto Aún no han empezado Aún no han empezado Los cuartos Por cierto Bélgica, Italia Camerún, Inglaterra España, Argentina Alemania, Grecia Vamos a ir a Alemania Evidentemente Creo que vamos a ir a España Creo que vamos a ir a Inglaterra Enfrente a Camerún Y Bélgica Yo creo que eliminará A Italia Mis predicciones hechas Vamos a ver Qué Qué ocurre Y vamos a ir Vamos a negociar Lo de Lo de Garnier Tío Es que El problema de esto Es que ahora mismo No estamos jugando nosotros Y estamos recibiendo muchas ofertas Y esas ofertas Hay que responderlas Porque si no desaparecen Si pudiese mantener las dos ofertas Pues lo dejaría para el directo Cuando empecemos la novena temporada Pero es que Si no contesto ahora No voy a poder hacer nada A Roberts No lo voy a vender Así que Pasando Y a Garnier Le vamos a negociar Para que sea de 15 millones Ese traspaso Al bolo Vale Garnier Jugador del filial Que no tiene No tiene potencial Para ser Ni titular Ni suplente 15 millones Debería de pagar el bolo 15 millones Tío Es un millón y un más Venga Hasta luego 15 millones aceptados Y Reis No está en venta Reis no está en venta Porque tiene buen potencial Tiene 22 años Y podríamos aprovecharlo Incluso para suplente En esta temporada Vale Avancemos Avancemos A ver si vemos alguna novedad Del mundial Vamos a avanzar Yo creo hasta el lunes Vale Yo creo que el lunes Ya se habrán jugado Todos los partidos De cuarto Oferta de cesión Por Brahim Díaz Pero vamos a ver Que Brahim Díaz Lleva ya tiempo transferible Tío Déjate mandarme Oferta de cesión Tío 80 millones Quieren pagar Por Odriozola Lo de Brahim Lo vamos a rechazar Y lo de Odriozola Lo vamos a negociar Pagan 80 millones Que es lo que había pedido Vamos a ver Si pagan más Y vamos a echar Un ojo al mundial A ver si se ha jugado Ya algo Ah mira Se ha jugado ya todo Vale Pues cuarto dos de final Italia ha eliminado A Bélgica Ojo Y la terra Ha eliminado al Camerún Ahí he acertado Alemania ha eliminado a Grecia Y Argentina Ha ganado a España En penaltis Pues ahí tenemos Las semifinales Italia en la terra Y Argentina Alemania Pasará Yo creo Italia Y ojo Podría pasar a Argentina Podría pasar a Argentina Vale Todo eso visto Vamos A ver Que es lo que teníamos Teníamos a Odriozola Teníamos a Odriozola Tío Vamos a ver a Odriozola ¿Qué se puede hacer con él? El episodio de hoy Quizá un poco más largo No lo sé Pero es que están llegando Muchísimas ofertas Tío A ver No me voy a quejar De que me lleguen ofertas Pero Podría empezar a llegar Un poco más tarde A ver Odriozola 80 millones Ha llegado al City Voy a pedir 100 Voy a pedir 100 A ver si paga A ver si paga ¿Por qué estoy planteando Me vender a Odriozola? Porque viene Bueno Viene no Tenemos ya en plantilla A Alexander Arnold Que tiene la misma media Y es más joven Entonces Vender a Odriozola Por una cantidad Eh Alta Pues Es que si vende a Odriozola Por 90 millones Es que si vende a Odriozola Por 90 millones Pues oye Pues es muy rentable Yo Agradezco mucho a Odriozola Las 8 temporadas Que ha estado aquí Este juego es una mierda Tío Me llega a 88 y pico Y no paga 90 Tío Por eso guardo Por eso guardo las cosas Por eso guardo las cosas Vale No va a llegar a 90 Pero si a 88 y pico Y a Odriozola Pues mira No le vamos a dar La despedida que le dimos A Varane en su momento Porque Ha sido un poco improvisado Estaba entre él Y Alexander Arnold El puesto de lateral derecho Esta temporada Y ha llegado Una buena oferta por él Así que Odriozola Sintiéndolo mucho Vas a seguir del equipo Muchísimas gracias Por todo lo que has dado En estas 8 temporadas Empezando como suplente De Dani Carvajal Y después afianzándote Como lateral derecho Titular del equipo Odriozola Hoy sales del Real Madrid Pero desde aquí Te agradecemos muchísimo El trabajo Durante estas 8 temporadas Álvaro Odriozola Que va a salir A ver si Pep paga 89.200 Venga Vamos a aceptar 89.200 Y Álvaro Odriozola Muchas gracias Y nos vemos En un futuro Nos vemos en FIFA 20 Crack Le decimos adiós A Álvaro Odriozola Tenemos el relevo En el lateral derecho Con Alexander Arnold Jugador con la misma media Pero más joven que él Y poco más Poco a poco Hay que ir relevándolo todo Tío Igual que quitamos a Varane En su momento Varane un jugador clave Pues ahora se ha ido Odriozola Sabía que se me olvidaba algo Y era Davo Bueno se ha ido por 50 millones Mira tampoco nos vamos a rayar Vale Es un jugador que vino Por 3 millones 4 o 5 Algo así Mira se va por 50 Quizá lo podría haber vendido por más Pero no va a importar Y Neuhaus Pagan cláusula de 50 millones Hasta que punto Está acorde al valor De este jugador A Davo Lo podríamos haber vendido por más Soy consciente A Neuhaus Nada 30 millones de valor Y quieren pagar 50 de cláusula Adiós muy buenas Vale Vamos a hacer el entrenamiento Y vamos a ver Si puedo Ver ya Cómo acaba este mundial Quedan las semifinales Tercero y cuarto puesto Y la final Por favor ¿Me permitís Ver esto? Supongo que para el miércoles jueves Se habrá jugado la final Y para el 20 y pico Será el domingo más o menos Tendremos ya algo Neuhaus vendido al Arsenal Con esa cláusula 50 millones Garnier vendido al Boro 15 millones Y oferta de cesión Por Brown Forbes Rigen de Keylor Navas Que se puede ir a Paris Saint-Germain No Paris Saint-Germain no No quiero acceder a este jugador Para que juegue No para que sea suplente Del portador de PSG Que no sé quién será en este momento A ver Párate por aquí Porque puede que ya tengamos Los finalistas Sodrio Zola Hoy sales De este equipo 89 millones de 200 Se va rumbo al Manchester City De Pep Guardiola Araujo Ferreira Jugador que vino Barato Creo Sí Diría que sí Y jugador que puede salir ahora también Vale Vamos a pedir 35 millones por él Bueno Pedimos 42 35 como mínimo Lucas Hernández No está en venta Para Lucas Hernández No hay recambios Para Odrio Zola Si había Para Lucas Hernández No Llevo 30 minutos grabando Que tendré que cortar El cambio de temporada Pero No va a ser un episodio corto No No va a ser un episodio corto Vale Se han jugado las semifinales Italia eliminado Y Alemania Se ha cargado Argentina Pues Valerio Vázquez Que no jugará la final del mundial Una pena Una pena por él Jugadores alemanes que tengamos Euhaus Pero no creo que esté con la selección La verdad Y la selección italiana Sí que se ha colado la final La selección italiana Con Donnarumma Tenemos a Donnarumma ahí Vamos a tener representación En la final Con Donnarumma Pues nada Vamos con Italia Y la terra Argentina En el tercer y cuarto puesto Me gustaría que ganase Argentina Por Valerio Vázquez O bueno Y la terra Jordan Mitchell ¿No? Es el duelo Jordan Mitchell Contra Valerio Vázquez Si no me equivoco En ese tercer y cuarto puesto Y en la final Tenemos un duelo Donnarumma Neumhouse Si es que juega Vale De Lima Junior Rillen de Marcelo Atlético de Madrid Nada Todavía no sé si Seguramente si voy a acceder A ese jugador Pero Atlético de Madrid No Ni de coña Vale Oferta de traspaso Por Lucas Hernández Que me dejéis a Lucas Hernández Tranquilo Que no se va a ir a ningún sitio Que me dejéis a este jugador Tranquilo Que no se va Vale Estamos a sábado Vale Vamos a avanzar un poco más Si me han puesto El torneo de pretemporada Por ahí Es porque Tienen que estar a punto De acabar ya el mundial Vale Ya me han quitado el mundial Me ponen aquí El torneo de pretemporada Quiere decir que ha acabado Quiere decir que ha acabado Y gana el mundial En la selección alemana Tío Me habría gustado Haber pasado Donnarumma Tío Si no tenemos Ningún alemán ahora Y el tercer y cuarto puesto Lo gana Inlaterra 2 a 0 Con goles de Jordan Mitchell No, eso no lo sé Lo estoy inventando Pero quizá Quizá haya marcado No lo sé En fin Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Hemos visto ya Incluso cositas Del comienzo De esta nueva temporada Hemos visto ya Varios traspasos Varios traspasos importantes Davos se va por 50 millones Neuhaus se va por otros 50 Garnier que se va por 15 Del filial Y Oriozola sobre todo Que lo despedimos Que se va al Manchester City Por 89 millones 200 Es algo que podía pasar Con la llegada de Alexander Arnold Y ha pasado Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Próximo episodio El Un segundo Próximo episodio Próximo episodio Viernes 31 de mayo Episodio 88 De modo carrera de Real Madrid Comienzo De la novena temporada En directo Nos vemos El 31 de mayo Viernes A las 6 Adiós Próximo episodio Próximo episodio Próximo episodio